El Hércules ha venido en el marco de una entrega de recursos que hace la Nación a todas las provincias del país. En este caso nos toca a Mendoza, que viene a sumarse ya a otros equipamientos que ha venido entregando. En esta oportunidad nos entrega 40 respiradores, 50 bombas y monitores multiparamétricos que van a estar destinados. A la atención de pacientes críticos en la terapia intensiva, van a estar destinados a la atención de pacientes críticos en terapia intensiva. También se suma equipo de protección personal para todo el personal de salud, como equipo de protección para atender en estado de pandemia. Así que bueno, agradecidos a Nación. Mendoza hoy se suma al resto también de las provincias que reciben equipamiento y recursos de Nación. Gracias por ver el video.